Hola chicos, pues ahora vamos a aprender cómo hacer un juego muy facilito con una botella, ¿vale? Pero vamos a necesitar la ayuda de los papás porque hay que usar un cuchillo. Lo que necesitamos es una botella de plástico, unos poquitos garbanzos, piedrecitas, lentejas, lo que queráis. Yo he cogido estas cajitas también de los huevos Kinder, un cachito de cuerda y unas pegatinas o cualquier cosita para decorar. Ahora os lo enseño, ¿vale? Entonces, tengo que cortar la parte de arriba de la botella, el cuello de la botella y me quedo con esto. Entonces aquí, con rotus, con pegatinas o con lo que queráis, lo vamos a decorar, ¿vale? Una vez que ya lo hemos decorado, ¿vale? Con la ayuda de los papás, tenemos que coger el tapón y esta cajita y tenemos que hacer con un cuchillo un agujerito, ¿vale? Esto lo tienen que hacer los papás, ¿vale? Una vez que hayamos metido la cuerda en los taponcitos, ¿vale? Tenemos que meter aquí los garbanzos, que es para que pese un poquito más y salga mejor el fuego. Los cerramos y ponemos aquí el tapón de la botella, ¿vale? Y ahora, tenemos que intentar meter esto aquí, ¿vale? Así, ¿vale? Bueno chicos, pues espero que lo paséis muy bien, ¿vale? Un besito fuerte, ¡muah!